Pisis, esta luna en particular trabaja para Pisis, esas agrupaciones de 4, 5, 6, 7, 8 como un equipo de fútbol, ese es un buen ejemplo. Pisis, imagina tu team de los sueños, un equipo de fútbol lleva 11, algunos están en la retaguardia, otros en el centro del campo, algunos son delanteros. ¿Tú dónde te vas a colocar? ¿En la delantera para que todos los demás te sigan o estás en la defensa de las cosas? Planifica tu equipo de los sueños, comienza a contactar a través de las redes sociales, las fechas son propicias, porque además viene el Halloween, el Thanksgiving, el fin de año, todo eso lo podemos usar para contactar con la gente que necesitas. Un equipo a tu alrededor facilita las cosas. Si eres Pisis y necesitas ayuda en casa hay que contactar a un equipo que te pueda ayudar. Pero si en tu trabajo también necesitas ayuda extra hay que rodearse del mejor equipo. Y los pisianos que estén estudiando un equipo de estudio debe ser con los que saben más, no con los que saben menos que tú. Rodearse en este momento del equipo de tus sueños hará que avances querido Pisis, con esta luna que tenemos y Venus todavía retrógrada, hacia tu destino, que no es otra cosa que una vida mejor, una vida con más plenitud, pero también una vida sentimental de mayor armonía.